Bueno, ¿qué sentiste? Un reconocimiento muy importante. Sí, la verdad me agarró sorpresa. Uno venía por otra cosa y bueno, nos encontramos con esta grata noticia, en lo cual uno, primero por el hecho de lo que decía de estar al lado del CIDE, que es el que más se merece, todos los días tendría que tener un reconocimiento por ser una leyenda viviente de la historia grande de nuestro fútbol. El poder compartir este momento con él y bueno, humildemente que me hayan dado la posibilidad de dar el puntapié a nuestra generación de tener los pies en el Museo del Fútbol, con lo que significa que de aquí para toda la vida los familiares, los amigos van a poder compartir y saber que uno tiene un espacio dentro de nuestra historia. La verdad muy agradecido, muy contento y por lo que me comentaban, que era un poco lo que me... por eso que me lo dijo sorpresa, si no uno por ahí hubiera dudado, es de que van a estar pasando cada integrante de ese grupo, hasta los utileros, los masajistas, para que todos queden en la memoria, queden en el recuerdo con sus huellas. ¿El 2012 qué? El 2012 y seguí en esa proyección de mantenerse competitivo en el club, con el equipo y que eso siempre te va a llevar a que te mantengas siendo un jugador de selección con nivel para estar dentro de la selección y seguir disfrutando de este momento que la Celeste tiene. ¿Qué reflexión hacés sobre esto que le estaba pasando a Suárez? La reflexión es que para mí es un tema totalmente fuera de contexto y sin argumentos porque no hay prueba, se lo llevamos estrictamente a lo legal, me estoy refiriendo. Bueno, y tomando en cuenta que a Terry tuvo una denuncia de racismo y no está haciendo medidas de la misma manera, lo veo como que es algo ya premeditado, pero que en definitiva hablando con él vemos que está bien, que está feliz, que está contento, que consiguió ante este hecho de todo hay que sacarlo positivo y consiguió que se redoble el cariño y el afecto de los hinchas del Liverpool, de los compañeros del Liverpool cuando entraron en el calentamiento con esa camiseta tan particular, con la foto de él, el cariño que está teniendo del pueblo uruguayo, de lo que es el pueblo brasileño, que uno lo vive en el día a día y del pueblo argentino, entonces son ocho partidos, que pueden ser cuatro, pero lo que le deja de positivo esto, obviamente que lo quiera y que sabiendo que él no tuvo ningún acto de racismo en ese hecho, pero como uno consiguió algo lindo que es el reconocimiento del afecto de muchas personas dentro del mundo.